¡Ay, ajá, Miguelón! Y ya estamos en la sección familia feliz con el doctor Juan Carlos Ramírez Herralde que nos va a hablar del peso y la diabetes en los niños. Qué importante, doctor. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mi doc. Fíjate que, muy bien, gracias. Fíjate que por un lado tenemos este problema de que desgraciadamente en el mundo todavía no se radica la hambruna. Hay mucha gente con hambre. Y tenemos el otro extremo en donde desgraciadamente en México ya estamos ocupando los primeros lugares a nivel mundial de sobrepeso y obesidad. ¿México? Desgraciadamente. En la infantil. Y la obesidad infantil cada día va en ascenso. Yo te podría decir que hoy por hoy México ocupa alrededor del segundo lugar después de Estados Unidos. Entonces, esto es francamente alarmante. Por supuesto. Esto del sobrepeso y que conlleva la obesidad. ¿Qué es la obesidad y qué es el sobrepeso? Es el acúmulo de grasa en el cuerpo, particularmente en las vísceras. ¿Y precisamente es por una mala alimentación, doctor? ¿O puede ser un tema de salud radical? Es un tema de salud y es un problema de salud, además, porque tanto el sobrepeso como la obesidad te conlleva a muchísimos problemas. Un niño que va a ser, lo más probable es que tenga obesidad en la infancia, va a ser obeso, de adolescente y de adulto. Pero además, esto que comentas, lo tenemos que hacer desde pequeñitos. Entonces, ahí viene la alimentación al seno materno, la leche materna es lo ideal, ya después viene la ablactación, las papillas. Y viene todo este tema de cuidarles la alimentación, porque a veces tenemos el concepto de que niño gordito es niño sano y no va por ahí. Y entre más rollizo, más cachetón y sus rodetes... En las piernas también es muy común, ¿no? Claro. Y todo mundo nos congraciamos, entre más gordito está y no va por ahí el asunto. Esa es una. Dos, enseñarles a los niños a comer. Tienen que llevar una dieta balanceada. Necesitan, evidentemente, proteína, lácteos, cereales, azúcares, porque generalmente cuando pensamos en la alimentación, lo primero que pensamos es quitar todos los azúcares y los carbohidratos. Y yo creo que el organismo sí los necesita, pero bien balanceado. La tercera cosa que quisiera yo mencionar es que quitemos de la mente el no te levantas de la mesa hasta que no te termines el plato. Y a veces queremos que los niños coman la misma cantidad que nosotros como adultos. Yo creo que aquí la recomendación sería, es más o menos un niño debe de comer la tercera parte de lo que nosotros como adultos estamos consumiendo. Y además, evidentemente, el apetito y el hambre fluctúa. Hay días que a lo mejor amanezco con mucha hambre y hay días que no. ¿Pero qué pasa, doctor, por ejemplo, cuando a los niños no les gustan las verduras? Es muy común que de repente las verduras o la sopa con verduras no les guste. ¿Habrá algún otro tipo de alimento que podamos sustituir porque son nutrientes? Pero yo creo que los hijos son el reflejo de los papás con respecto a la comida. Porque si yo soy un papá en donde llego a mi casa y me sirven una ensalada de verduras y lo primero que le digo a mi esposa es, ¿sabes qué? Quítame esta verdura o estas lechugas o estas espinacas. Yo no soy conejo. Yo prefiero arroz y frijoles y échame medio kilo de tortillas. Entonces, claro, los hijos van a actuar de la misma forma. Pero si los hijos ven que comes igual el chayote que la zanahoria, que las ensaladas, tenlo por seguro que van a comer. Ahora, esto del sobrepeso viene relacionado con la diabetes, que desgraciadamente en México también el aumento de diabetes infantil ha ido en ascenso de forma importante. ¿Qué es la diabetes? Esto es un mal manejo de la glucosa en el organismo. Entonces, resulta que el páncreas nos produce la insulina y la insulina es lo que nos ayuda a manejar la glucosa o los azúcares, que es lo que nos da energía. Esta cuestión de la diabetes infantil, les digo que va en ascenso. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho el peso y la obesidad en los niños para que no caigamos en esta parte de diabetes. Porque además, no solamente es la diabetes, sino puede haber problemas de hipertensión, problemas cardíacos, problemas en el sistema músculo, esquelético, ahí entra toda la parte cardiovascular. Pero además también puede tener implicaciones psicológicas. Un niño con sobrepeso o obesidad es un niño que fácilmente se puede deprimir. Y es un niño que frecuentemente es punto blanco de burla en la escuela. Entonces, tenemos que cuidar toda esta parte. Ok. Hablando particularmente de la diabetes, yo creo que, insisto, la educación que debemos de dar a los hijos es con respecto a la alimentación. Y que no se justifiquen porque tienen complexión gordita, o sea, complexión robusta. Porque hay mucha gente que dice que somos de esa complexión, ¿cómo le podemos hacer para bajar? Es que ahí es la parte. Es que yo tengo hueso ancho. Y una mala alimentación. Es la mala alimentación. La gente no lo ve. Como papá, como mamá, estoy viendo que mi niño está gordito, mejor voy al médico para ver las tablas de peso con talla, sacar el índice de masa corporal. En esta cuestión vamos viendo y en todo caso ya referimos con un nutriólogo que nos pueda dar un, sobre todo una buena guía de alimentación. Y no por decir nutriólogo es porque van a estar a dieta, por supuesto que no, simplemente van a llevar una alimentación balanceada. Y yo no hablo de dieta, yo hablo de cambios en hábitos alimenticios. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. El tema de mañana me encantó de, ¿dormimos con el niño? Sí o no. Esa es la pregunta y bueno, la respuesta mañana el doctor. Claro que sí. Gracias, Doc. Que tenga un bonito día. Bueno, pues seguimos hablando en temas de salud y ahora son las acciones en pro de la salud. Y esto es la atención especializada a todos los pacientes. Porque el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud, ofrece un nuevo modelo de atención integral de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y obesidad, así como enfermedades del aparato circulatorio, cáncer y padecimientos respiratorios crónicos. Pues todos los medios de atención a través, brindados por el gobierno de la Ciudad de México, pues están a tu alcance. Pues hay que aprovecharlos para regalarnos salud a todos los ciudadanos.